La secundaria federal Antonio Dirac ha iniciado capacitación para los jóvenes sobre temas de vialidad, siendo todos los grupos de esa casa de estudios los que reciban pláticas de parte de esta área municipal, con la finalidad de mejorar la cultura vial para todos y evitar accidentes automovilísticos, indicó Melquisedec Macedo Palestino, director de esa institución educativa. Acciones avalados por el Consejo Técnico y por padres de familia, ya que es información detallada de cómo cuidarse al transitar diariamente por la principal calle de esta localidad, en donde se ubica su escuela. Quedamos que deberíamos de orientar, darles ese conocimiento para que tengan nuestros alumnos y nosotros mismos la cultura de vialidad que tanta falta nos hace aquí en Texutlán. ¿Qué puntos están tocando en este tema? Como es para jóvenes, son temas sencillos, cómo cruzar, dónde cruzar, en qué momento cruzar una calle, la carretera, principalmente la Juárez que es de doble sentido, siempre hay un agente de tránsito que debemos de esperar a la indicación de él para un cruce, además de que los señalamientos de cruces de pateones debemos de respetar y ahí es donde nosotros tenemos más derechos al cruzar, así mismo como las medidas de seguridad en cuanto a vialidad. A pesar de que los jóvenes están respaldados por elementos de vialidad a la entrada y salida de sus clases, de contar con un grupo de jóvenes y maestros que resguardan a sus compañeros para evitar accidentes de vialidad, es importante que estos lleven hasta su casa las recomendaciones que se emiten por parte de las corporaciones policíacas y de vialidad, para que lo hagan válido con sus padres al salir a la calle, ya sea a pie o en un vehículo, y de esa manera las respeten. Que a los papás les recuerden el uso del cinturón de seguridad, si van ellos como copilotos o como acompañantes, también que se pongan el cinturón de seguridad, que es muy importante, y cuando un hijo le dice, papá, ponte el cinturón de seguridad, es por algo o porque ya tiene esa cultura. Entonces queremos que nuestros alumnos tengan esa cultura. Ese es un curso que se le está dando a través de seguridad vial. A la fecha estos cursos han sido favorables para los alumnos, pues la mayoría ha creado mayor conciencia al salir de la escuela, cerciorándose del sentido de las calles, de la señalización e incluso apoyando a sus compañeros, por lo que consideran una excelente oportunidad acercar este tipo de actividades a los jóvenes, expresó Melquisedec Macedo, invitando a los padres de familia a colaborar en este aspecto en la educación de sus hijos, respetando las normas de vialidad y fomentando entre sus hijos ese tipo de acciones que sin duda puede salvarles la vida. Con imágenes de Ernesto Vázquez para Informativo 9, Vanessa Enríquez Ayago.